Son las 9 y 10, y aquí nadie se ha levantado, solo yo. Y yo he salido a mi tuya. ¿Qué hago? Voy a despertar, Arturo. Qué mala cara tengo por la mañana, por dios. ¿Por qué me dejáis esa cara así? ¿Por qué me dejáis? ¿Ves que yo tengo que subir un vídeo? Bueno, termina de subirlo. Quiero ducharme, y tenemos que ir a ver a mi madre, antes de irnos a Marbella. Y aquí nos han levantado todavía. Ya han abierto los regalos, ni nada. A ver qué pasa, que yo quiero abrirme mi regalo. Estaría feo si lo hago antes, ¿no? Voy a despertar. Arturo. Oye. Hola. Buenos días. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Oye, ¿habrá venido Papá Noel por aquí? No va a venir. ¿No? ¿Por qué? Porque antes de este día ya había entregado regalos en casa del hombre. Bueno, pero puede ser que haya pasado por aquí también. A ver. Yo creo que he escuchado algo por la noche, ¿eh? ¿Tú no? Tú estás muy, muy, muy dormido. Por yo, por yo, por el camino lleno a mi casa normal está. Sí. Voy a escuchar que Papá Noel ni seguía. Con... 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 Pero... Espérate, espérate, que yo también quiero hablar de los reyes. El tintineo de... De... Del... Del trineo. Mi papá Noel. Vamos a comprobarlo. Sí. Y si hay regalos, avisamos a papi, ¿vale? Vale. ¿Habéis visto la cama de Arturo? Mira, mira, mira. A ver, ¿eso qué es? Un... Un elefante que nos ha regalado Papá Noel. ¡Ay, qué bonito! Dice papá que este elefante tenía... Papá... El peteñito. Pues perfecto, ¿no? Igual que Monete. ¡Hala! ¿No? Dice que era amigo de Monete. ¡Jajaja! 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 Vale. Que esta es la cama, ¿eh? Que le compramos. Que no sé si... Creo que nos lo llegué a enseñar. Mira cómo está por abajo ya. O sea... Caos. Total. Y... Esa es el área de juego. Y esta es la... Literal. Y no es muy alta, ¿eh? En realidad. Mira cómo llego yo. O sea... Bien. Vamos. Baja. ¿Qué te estoy esperando? Estoy haciendo tiempo. ¿Qué te estoy esperando? A ver. Los pantalones. Sí. Muy parecido. ¡Ay! ¡Ilegal! ¡Oh! ¡No me diga! Hombre, claro. Es que además le habíamos dejado cosas de Papá Noel. Como no se iba a pasar por aquí. ¿Eh? Con la alcao. Y se lo ha comido todo. ¿Qué es eso? ¿Mis amigas azules? ¿Qué puede ser? Hombre, porque ha comido encima del plato. Como tiene que ser. Son azules. ¿No es? ¿Por qué las galletas son azules? ¡With crust解, coma-fil解! ¡Ay! ¡Adiased a Papá! Papá, papá... Se luchan a un huevo. Lo escucháis, ¿no? Se dice para mí, dice Papá. ¡Ay, la casita es para mí! ¡Ay, qué rico! ¿Ya la has sacado? No, no la he sacado, te estaba esperando. ¿Tú puedes o no? ¿Te lo saco yo? ¡Son la casita! ¡La casita! ¡Mira! ¡La casita! ¡Oye, eso es un reno! ¡Oye, no tengo la casita dentro! ¡Qué guay! Claro, como les has dejado zanahorias a los renos, se han puesto muy contentos y te han dejado un reno con la casita. ¡Ni se ha llevado el euro! ¡Ah, hombre, claro, pues para los niños pobres, ¿no? ¡Se lo ha llevado el euro! ¡Qué bien! Y con estas cosas, ¿no? Espérate, que voy a quitar ahí, a cerrar la persiana. Las cortinas, que es que da una luz exagerada. ¡Oye, abrimos los regalos! ¡Es que tiene que ser de Paula! ¡Oye, pone un nombre! Porque tomó chino... De Paula, de Magá, ¿será, no, hijo? Sí, porque tomó chino... Una... 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 No, pero ¿qué pone ahí? A ver, ¿qué pone ahí? ¿Esto qué es? Una... N... M... M... ¿Esto? Una A... ¿Esto? Una... ¿Entonces qué significa? ¡Hombre, esta palabra te la sabe! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, esto es para mí! ¡Qué lindo! A ver... ¡Papi! ¡Vamos a ponerle un regalo para Paula! ¡Tengo un regalo! ¡Tengo un regalo! De luz ahí, que no lo guardé anoche, es que no lo he guardado mal. Nos sentamos en la mesa y lo abrimos en la mesa y nos lo vas trayendo. ¿No sabes qué pone? Este es para ti. A ver... ¿Por qué? ¿Por qué pone una M, una A, una M y una A? Sí. ¿Mamá? Sí, mamá. ¿Qué pasa? ¿Que te está dando envidia de los regalos que tengo o qué? ¿Dices sí? ¿Qué más hay? ¿Qué peras tengo en el día? ¿Es que vale, papá? ¿Sí? ¡Ay! ¡Uy, cuidado que está desotado! ¿Por qué tomo tiene P? ¿Una P a ver? ¡Papá! ¡Papá! ¡Es mío! ¡Es tuyo! ¡Es mío! ¿Por qué es él, eh? Arturo, Arturo, háblalo aquí, mi amor. Arturo. Háblalo aquí encima. Es que hemos pensado que la mesa es mejor porque es que ahí abajo nos dejamos. ¡Uhala! ¡Es comorable! ¡El libro que yo quería! ¡El libro que yo quería! ¡Onda! ¡Qué pedazo de libro! ¡Bien! ¡Yujú! ¡Yujú! ¿Pues eso que es, Arturo? ¿Es verdad que papá no lo vio? ¿Es un libro de monstruos? Sí. ¡Hala! Yo un día lo vi en una librería, ¿no? En una librería. Y el cuento lo vi entero. Y era sobre monstruos. Y me encantó. Y me lo pedí para Navidad. Sí, qué bien. Pues mira, te ha hecho caso, papá Noel, eh? ¿Qué pelos tengo? ¿Eh, Reyes? ¿Qué pelos tengo? Tú ni sales, ¿no? Tú no quieres salir con esa cara. Ale, tú, qué malas las cámaras, así que yo te las pongo mirando para ti. ¿Lo has enganchado? ¿Lo has enganchado? Ponlo aquí. Oye, ahora tengo hasta calor. Bueno, abro yo uno. Y este ya sabemos que es tuyo. ¿Este es mío? Sí. ¿Y esto? Abro este primero que me lo has traído antes. ¡Ay, las luces! Ay, señor, señor, señor. Espera, que tú es para la abuela también. ¿Qué has dicho? Las luces que le ha encendido papi. Acá llaman luz. ¿Qué será, será? Arturo pasa de mí. Lo abro yo solo, sí. Ahí también pone abuela, Arturo. Abajo lo pone. ¿Qué será? Tiene una pinta bienito ya. Esto también es el abuelo. Qué bien. Madre mía, ten cuidado con él, a ver si es delicado. ¡Qué bonita! ¡Qué preciosa! Es una cartera. Aquí pone papá. Aquí pone papá, papi. Anda, es verdad. Ahí pone papá. A ver, papi. ¿Esto qué es? Oye, ¿qué le traje a una noche papá? Es verdad que me trajo a noche papá, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Una cartera? ¿Se lo trajean eso? Pues sí, es que he visto una bolsa enorme ahí en la habitación. ¿Eso qué era? Toma ya. Bueno. ¿Bueno? Bueno. Espérate, que ahora molos de más regalos. ¿Cuál es tu primera altura? ¿Esto o este? No sé, pero a ver, ya esto se va a gastar. ¿Qué? La bolsa. ¿Este? Sí. A ver, mira que he hecho en la bolsa. Yo por ejemplo, ¡ah! ¡Ah! Un corazóncito, me moro. ¡Mira, Arturo! ¡Hondo! Guante para el... Guante para el grima, es verdad. Mira. Mira, ¿y sabes para qué sirve? Para coger el qué. ¡Esto! Para coger sable. Efectivamente. ¡Esto ya! ¡Otra cosa! ¡Esto! ¡Vamos a guardar, perro! ¡Vamos a quitar esto! ¡Pero deja eso! ¡Rompelo! ¡Olvídate! ¡Rompe! ¡Rompe, rompe! ¡Ah! ¡Es algo para mí! ¿Ah, sí? Sí, porque... ¡Es un juego! ¿El cuál es? ¡Ah! ¡Casa Fantasma! ¡Ah! ¿Qué más le gusta que yo quería? ¿Tú lo querías? ¡Sí! ¿Por qué hizo Papá Noel? ¡Casa Fantasma! ¡Ay, qué! Sí, sí, se pone todo, todo apagado con las luces y cazan Fantasma y llenan las luces ni subo de ojos ni sacan Fantasma ni... no ponemos unas gafas ni tenemos una pistola ni mentiras le dan huevo a los Fantasma y desaparecen... no, no sé. ¿Una cartera, no? No, ya tiene una carretera. Tengo esa. Tengo una gran... Sí. ¡Ah! ¡Lo que yo he pedido! ¡Sí, sí! ¡Una cámara! ¡Esta cámara! ¡La he pedido una cámara! ¿Tení una cámara? ¡Qué suerte! ¡Una nueva! ¡Ah! Le dan otra cámara. ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué bien! Y una cámara igual que me envía para hacer cámara juntos. ¿Igual que la tuya? ¡Sí! Podemos hacer... ¡Mira la funda! Pero podemos hacer... Podemos hacer fotos juntos. ¡Juntos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué todos son iguales? A ver. A ver cómo es. A ver cómo es. Tengo muchas ganas. ¿Tienes muchas ganas de verlo? ¡No, pero espérate! ¡Cuidado, cuidado! Lo saco yo, cariño. Lo saco. Es delicada esta, ¿eh? ¡Igual! ¡Igualita, igualita, igualita! Es igualita, pero pesa un poco más. Mira cómo la coja. Cuidado, ¿eh? Sí, pesa. Me da miedo que la coja. Mira, vamos a encenderla. ¡Uuuuh! ¡Hola! 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 ¡Ay! ¡Está grabando la verdad, Tomá! ¡Cámara! ¡Cámar! ¡Cámar, claro que la de verdad! ¡La cámara es de verdad, ¿no? ¡Ay! ¡Yo quiero dar esto ahora! ¡Me voy a enfocar! ¡Mira, Arturo, mira! ¡Dale aquí! ¡Es táctil! ¡Cobre los móviles! ¡Es táctil! Ya que raro, se nota equilibrado ahora en la luz. Uy, es que está mirando la luz de atrás. ¿O no? Mira, ¿sabes qué más? ¿Sabes qué guay qué más? He mezclado ahí. Mira. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué chuli! ¡Me encanta! ¡Y a Navidad! ¡Vamos a abrir esto! ¡Eva a abrir esto! ¿Qué ha dicho Navidad? ¡Vamos a los malos en casa! ¡Pera! ¡Y ahora no traigo! ¡Se lo está explicando todo! ¡Vamos a abrir esto! ¡Uno! ¡Las casitas! ¡Tengo algo en la casita! ¡No me hay que caja! Mira, no tengo ninguna casita. ¡Ni un, ni un, ni un libro! ¡No mostró! ¡Equeno quería! ¡Tara! ¡Equeno, no! ¡Las casitas! ¡No, que no querías! ¡Ni dosas, no! ¡Para la que no querías! ¡Tres, cosas! ¡Tengo cosas de que se lo meten! ¡Ni dosas de... ¡Cosa mía! Seguro que no queda nada más. Oye, por cierto, yo creo que antes he escuchado que han dado en la puerta. A ver si son los vecinos. ¿Para que tengan un perrito? ¡Sí! ¿Por qué? No, yo creo que no. ¿Por qué? Yo creo que el regalo es esto. A ver, ¿qué pone ahí? ¿Pone? ¡Uy! ¡Estoy viendo por dentro! ¡¿Qué para mí?! ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero ahí qué pone? ¡Azuloo! ¡No! ¡El mío! ¡El regalo es mío! ¡El regalo es mío! ¿Eso lo regalo para ti? ¡Sí! ¡Ey, que se mueve! ¡A ver! ¡Uy! ¡Se mueve la cámara, tío! ¡Un mapa del mundo! ¿Un mapa del mundo, no? ¡Sí! ¿Y qué tiene? Como... ¡Puzzle! Como pieza de puzzle para que tú las vayas poniendo. ¡Qué chuli! ¡Qué chulo! ¡Esto qué, esto qué! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Tan, 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 tan... ¡No pa' para el... ¡El grima! ¡No pa' para... ¿Es un mapa de grima? ¿Por...? ¿Eso es para el grima también? ¿Qué? O sea, que le ha traído todo lo de esgrima al final. Que estoy probando la cámara aquí, fuera. Estoy viendo a ver cómo es la luz. La calidad. ¡Ay! ¡Me guay! Pero eso se ve bien, se ve bien el cuadrado. Sí, hombre. Pero ya se nota aquí. Pues nada, ahora vamos a casa de mi madre. Hacerle una visita rápida. Y luego nos vamos para la Marbella directamente. Y esto pesa, lo no he escrito. Me tengo que sujetar hasta el brazo. Es que no estoy acostumbrada a este peso. Es que la otra cámara no pesa nada. Mi revista mola más. Bueno, supongo que será ir haciendo brazos. Yo ya lo he dicho. Yo con esta cámara me veo guapa, me gustan los ojos como sale. Pero me veo más mayor. Un grande. Muy pequeño, muy pequeño. No, no. Ah, grande. Ha tardado, eh. Toma. Un actualizador. ¿Ese es grande? Este es muy grande. Que me veo más mayor en esta cámara. Ahora, después puedo hacerlo con esta. Pero yo creo que es grande. Ahora tengo que cambiar entonces a la otra. ¿A qué? A la otra para que se me vea más joven, ¿no? Ahora mejor. Ya estoy pintada. Ya estoy más bonita. Es que que cambie cuando uno se pinta, eh. Por favor. Es que antes tenía una mala cara. Eso no es engañar. No. Yo soy así. De mona. Oye, que yo no me maquillo mucho, eh. Pero es que me dieron el año pasado. Bueno, creo que era Papá Noel. O no sé si fue por mi cumple. Que me... Un brillito dorado. Y es que se nota un huevo. Y me encanta. Y yo es que no soy muy de maquillarme, pero me he puesto eso. Bueno, llevo varios días poniéndome, pero me encanta. Creemos que va a llover. Y está... Dios mío, yo no me manejo todavía. No va a llover. No, ostras, que está lloviendo. ¿Dónde me ha dicho que no me va a llover? Y le doy yo. Vale. ¡Ah, qué fuerte! No, ostras, que está llover. No, no, no. No, no. No, 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 no. Aguanta ahí, cariño. ¡Chicos! Dos minutitos, eh, no más, venga Un minutito Que nos vamos, que es que Se me acabó la batería Sí, soy así de café Que la tuve mucho tiempo Yo no sé qué hice, pero se me acabó la batería Así que no he podido grabar nada más hoy Pero bueno, supongo que con lo que hay Será suficiente para mostraros qué tal Un besito Ya saben, si os ha gustado el vídeo Dadle a like Y si no estáis suscritos, suscribiros Adiós Y feliz navidad